El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha dicho alto a los apresurados planes de Sebastián Piñera y su apresurada licitación de litio, la cual únicamente ha generado desacuerdos y dejado en evidencia la notable desesperación del presidente saliente en realizar su última movida antes de ser borrado del mapa político chileno. Y por si fuera poco, la muralla puesta por Boric no es el único impedimento de Piñera para continuar con su apresurada licitación, ya que la presencia de una controversial empresa en el listado de candidatos para la licitación genera aún más dudas en el proceso. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Un rechazo contundente. Esa es la postura del Gabriel Boric ante la controversial licitación de litio del gobierno saliente de Sebastián Piñera, quien a sólo meses de dejar el puesto, insiste en no detener el proceso a pesar de la gran oposición de dicho proceso. El litio es el mineral del futuro, expresa Boric a través de su cuenta de Twitter, quien además de oponerse a la licitación de Piñera, ha exigido revertir ese proceso y añade, Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos. Adicionalmente, el coordinador político del presidente electo, Giorgio Jackson, señaló que este proceso, manejado por Piñera, hace peligrar las propuestas del plan presentado por Boric, además de la participación de las comunidades y la investigación académica. Esto debido a que la propuesta presentada por Boric busca establecer un modelo de participación activa por parte del Estado en esta temática, además de llevar a cabo la creación de una empresa nacional de litio. Sin embargo, la licitación manejada por Piñera propone un rumbo completamente diferente, si se considera a una de las empresas que se mantienen compitiendo para ser acreedoras de la misma, siendo esta la Sociedad Química y Minera o mejor conocida por sus iniciales SQM. La cual, además de haberse visto involucrada en el gran escándalo de financiación de candidatos, políticos y operadores para obtener favores políticos, figuraba como la empresa adjudicada para esta licitación. Pero además de SQM, otras cuatro empresas también se mantienen compitiendo para ganar la licitación de Piñera, las cuales son Albert Mail, originaria de Washington, BID por parte de Pekín y las chilenas COSACH y Servicios de Operaciones Mineras del Norte. Sin embargo, tras una nueva oferta por parte de la compañía BID, superó la presentada por SQM, lo que la posicionaría como la empresa creadora del contrato de esta apresurada licitación dirigida por Piñera. No obstante, tras la negativa de Gabriel Boric y a través de su coordinador de político, Jackson expresó, lo preferible sería posponer la decisión de adjudicación hasta que asuma el nuevo gobierno. Adicionalmente, el coordinador del equipo de minería de Boric, Willie Cratch, agregó que esta licitación no debe únicamente centrarse en la recaudación de fondos y es que el programa propuesto por el gobierno entrante planea dar protagonismo a las comunidades, protección ambiental y además agregar valor a la producción. Lo que nos gustaría a nosotros es que este proceso se detuviera por un largo tiempo, señaló el coordinador Cratch. Sobre el proceso de licitación ya agregó que están trabajando para establecer una mesa de trabajo para incorporar algunas condiciones a los contratos de la licitación. Pero eso no es todo, ya que además de la negativa de Boric en la apresurada realización de esta licitación, diputados de oposición se han sumado para frenar los planes de Piñera con el litio chileno. Se prohibiría absolutamente que el Estado celebre concesiones administrativas o contratos especiales, señaló el senador del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Asencio, quien además agregó, esto incluye personas o empresas privadas que no sean del Estado. Y ante la conjunta negativa de este proceso, Piñera y su gabinete sostienen que esta licitación es una oportunidad única para incrementar la participación de Chile en el creciente mercado de litio, el denominado oro blanco de este tiempo. Tenemos dos opciones. O dejamos que el litio bajo tierra o utilizamos el litio para beneficio de los chilenos. Esa es la frase con la cual Piñera justifica este controversial proceso, ya que según el mandatario Chile, se está estancando en este mercado. Esto debido a que el uso de litio actualmente no se limita a la industria del vidrio y cerámicas, ya que tras ser utilizado en baterías para motores, su valor y demanda aumentó exponencialmente. Y es que no está de más mencionar la importancia de este material, el cual se ha vuelto indispensable para la creciente industria de autos eléctricos y los motores Tesla, además de ser utilizado en la generación de energía mediante plantas de fusión nuclear. Por lo cual, el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, agrega al argumento de Piñera que no pueden permitir que la nación chilena siga perdiendo terreno en la producción de litio. Si no logramos aumentar la producción del año 2030, habremos caído al 17% de participación mundial, expresó el viceministro Jobet, quien además agrega que, al ser la nación chilena uno de los países con mayores reservas de litio, es necesario retomar la cabeza como primer productor mundial. Y ante los señalamientos realizados por Boric sobre el proceso con el que se está llevando a cabo esta licitación y su repercusión en su propuesta para el litio, expresó Esto no está hipotecando nada. Estamos abriendo espacios para que nuevos sectores puedan desarrollar proyectos. Sin embargo, considerando las cuestionables condiciones con las que se está manejando este proceso a solo meses del traspaso de gobierno, no está de más conocer el monto al que asciende la cantidad de litio que está en juego para Piñera, el cual asciende a un aproximado de 400.000 toneladas de litio que serán otorgadas bajo un contrato con un plazo de 7 años destinados a explotación geológica, estudios y desarrollo del proyecto, además de otros 20 años dedicados a la explotación del metal ligero. Por otro lado, queda en total evidencia que tan valioso se ha vuelto este recurso actualmente. Y considerando que las reservas de litio estimadas en Chile ascienden a un aproximado de 9,1 millones de toneladas, la preocupación de Piñera para tener éxito en su licitación es lógica y evidente. No obstante, tras el pronunciamiento de Boric, senadores y miembros de diferentes sectores de la sociedad, la jugosa licitación de Piñera podría tener un nuevo giro tras la intervención del equipo de trabajo del nuevo presidente electo en la nación. Es así como uno de los movimientos de Piñera en el gobierno se ha visto abruptamente frenados por un Gabriel Boric que incluso antes de asumir el cargo presidencial ya está generando descontentos para políticos como Sebastián Piñera. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal InfoNoticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.